qué tal amigos aquí les dejo esta nueva receta de tacos de cazón al pastor que está para chuparse los dedos y arrancamos con los chiles secos tomate cebolla y mientras tira el primer hervor picamos la cebolla para decorar nuestros tecoaches picamos el cilantro partimos un limón una vez que tiene el primer error sazonamos agregamos la pimienta negra el orégano el vinagraso el jugo de piña para la niña y aceite para tu deleite y no nos olvidemos a los ajos que finalmente teníamos pelado incorporamos todos los poderes a la licuadora lo licuamos hasta tener una mezcla homogénica en un bol vertimos nuestra mezcla junto a los filetes de cazón y con una plancha más caliente que el calor de campeche agregamos nuestros clientes ahora sí a darle forma al trompo y recuerda nunca es suficiente piña para un trompo al pastor ahora sí fuego provechito bueno amigos y desde la ciudad amurallada unos ricos tacos al pastor pero 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 de cazón y no 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 ¡Gracias!